La guitarra de tu fiel compañera Vidal Guamadí, padroncito del requinto Toca, toca, pica, pica para que cante el nuevo triunfador, papicha del Cusco Y para mis padres, con mucho cariño, Damián Bosa, Juana Pau Garguamaní ¡Eso sí! Madre querida, madre antorata, no quiero que llores por mi mala suerte Si mi destino es ser un forastero, no quiero que llores por mi mala suerte El Señor del Cielo, perquisita mía, respeto de rojo, pero a mis pastres Yo me alejo, lejos de mi tierra, les juro que pronto, que pronto volveré Madre querida, madre antorata, no quiero que llores por mi mala suerte Si mi destino es ser un forastero, no quiero que llores por mi mala suerte El Señor del Cielo, perquisita mía, respeto de rojo, cuiden a mis padres Yo me alejo, lejos de mi tierra, les juro que pronto, que pronto volveré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si mi destino es andar así Trate de dejarlo, pero no he podido, cuando yo canto me siento feliz Y que baile Marisa Chamorro León, guancaíta, chiquita bonita Para mi amigo, Barzol, Borica, Antonio Anday, Edgar Crispe, John Edgar Por Saxamarca, pasa la vida Oye, Vidal, recordamos a su santa madrecita Vidalina Gutiérrez Cayambi, que en el cielo está bendiciéndote La gente linda de Saxamarca, guanca, zangos, ayacucho ¡Echaya! Para mis amigos, Vidal, Inversa, Molina, Barcusco Y aquí están tus hermanas Gisela, Jacqueline, Elena, Lourdes Vamos, Gemito Vamos, Goyo Así, 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 así ¡Viva!